En el entrenador del día, me invitaba todos los días y decía que no, un día decidí ir con el PESA, esa es la motivación que viene, algo que si uno no clasifica a la Olimpiada o va a la Olimpiada, aquí en Puerto Rico uno tiende a buscar un contrato profesional y pues a mí me cayó un buen contrato con Miguel Cotto, me gustó el contrato y decidí ir con un goceador completo, diferentes habilidades de acuerdo al tipo de goceador que yo me enfrente, trabajamos para eso y hasta ahora me ha salido lo que he trabajado. Ahora como proponente, ¿a qué tú crees que se debe eso? Bueno, buen entrenamiento. Ya yo quiero estar en la etapa de hacer este grado, por un título, que mi gente lo vaya a apoyar, lo que inspira a un deportista que la gente lo vaya a apoyar y es el grano, no se crece, no se siente contento y coge ánimo. No se siente contento y coge ánimo. ¡Oieta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Updating! ¡Suscríbete!